en mi sector por un apagón desde las 11 de la mañana hasta 7 y media de la noche ustedes no querían cambio cojan cambios en el otro partido nunca me hubieran cortado mi tarjeta esta es nueva y ya tengo seis meses que no la cobro seis meses ya no me la cambié mira la cambia la vieja por la nueva en el otro gobierno nunca había faltado ahora que este bendito gobierno hasta la tarjeta me tronchó y en una mira seis meses mira tengo que no la cobro mira la cambia en el otro gobierno que yo no era de él mira ahora que estoy de este y no me ha dado nada que estoy de este cura de este vieja desde desde los 18 años mira mi trabajo y ahora me corta la maldita cojan cambio cojan cambio mi gente buena noche bienvenidos al mejor canal del mundo señores y es que hoy señores tenemos noticias importantes sobre el programa superate y mala noticia también lamentablemente el caso tenemos que decir las cosas como son así que ya ustedes saben bienvenido al mejor canal del mundo les exhortamos que se suscriban al canal lo que todavía no lo han hecho y dele a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones de me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta recuerden que este es el mejor canal del mundo sin lugar a equivocarme también le quiero recordar que por acá tenemos a stv internacional que es mi segundo canal señores stv internacional ahora solamente se llama stv le quité lo de la internacional pero de todo modo son informaciones internacionales que se estarán tratando por ahí así que ya ustedes saben se suscriben que si no me encuentran de este lado estaremos de ese lado vigente bien de manera inmediata vamos a comenzar con las informaciones porque no le voy a tomar mucho tiempo en la caja de los comentarios le estaré dejando el enlace a mi otro canal stv bien lo primero es que me tengo que informar que aquí estaremos hablando sobre los operativos de mañana 28 jueves 28 también lo primero es que las personas que no pudieron cobrar ayer tengo entendido que ya o la gran mayoría cobraron y lo que no hayan cobrado ayer que no fueron señores que vayan les soltamos que vayan mañana jueves a retirar sus alimentos quiero que sepan por otro lado que se están dando unas situaciones y es que hay muchísima gente que al parecer en este mes al igual que otros meses se van a quedar sin cobrar los alimentos porque bueno la realidad es que no sabemos porque se están dando situaciones con algunos beneficiarios que no se saben si es que no le están pagando o si fue que le están robando las estafas continúan al parecer lamentablemente el caso también el bono escolar quiero que sepan que también está disponible bien al junto de del pago de ayer de los mil seiscientos cincuenta pesos señores queremos aprovechar la oportunidad queremos aprovechar la oportunidad para como que asesorar un poco a ustedes y es que mucha gente está dando sus datos personales en diversas plataformas señores no de su dato personales a gente de conocida no de su dato personales en plataformas que usted no conoce usted no es informático por ejemplo yo puedo comprar por internet porque yo sé cuáles son las páginas que son verídicas y que y que no le van a conectar a clonar la tarjeta a uno pero usted agarra y le manda un enlace que supuestamente le van a dar un regalo un premio o que participa en un premio si usted lo comparte todo eso es falso señores vamos a dejar de eso porque las redes sociales quiero que sepan que más adelante en ese tv quiero que sepan que ahí vamos a tratar ese tema de los fraudes ahora principalmente en el 2022 que han aumentado el fraude en las redes sociales bien entonces sin más preámbulo vamos con unas informaciones que son extraordinariamente importantes que es con respeto al cambio los operativos de cambio de cédula por tarjeta les recuerdo que tienen hasta el 30 señores para consumir lo que no hayan consumido con la cédula y hacer el cambio también así que mañana 28 jueves 28 habrán una serie de operativo y por acá nosotros le tenemos todas las informaciones relevantes a los operativos así que ya ustedes saben vamos a escuchar las informaciones quiero que tengan que no se me desesperen porque estaremos por acá leyendo ese documento completamente y luego este tema terminaríamos con el vídeo bueno como ustedes sabrán será la tercera jornada del domingo de del 20 la del 28 o sea la de mañana dice aviso a partir del 30 de mayo no no podrás usar tu cédula para recibir tu subsidio así que ya ustedes saben dice si eres beneficiario o beneficiaria del programa supérate aún recibe tu subsidio aún recibe tu subsidio aliméntate a través de la cédula dirígete a uno de los puntos que señalamos a continuación y cambia tu cédula por la tarjeta supérate por acá dice después del 30 de mayo no podrá usar disculpa que me están llamando no podrá usar señores oigan bien tu cédula para recibir oigan bien después del 30 de mayo no podrá usar tu cédula para recibir ningún subsidio ay mi madre ahora dice entrega en la región norte cibao la vega jarabacoa casa de la cultura de 9 a 5 por acá dice por acá dice eh santiago villa gonzález escuela fernando valerio de 9 a 5 santiago club gu hora de 9 a 5 eh santiago club de los de los de los asmines hora de 9 a 5 sánchez ramírez cotui bajo techo garibaldi al monte de 9 a 2 de la tarde eh seguimos por sánchez ramírez cebico club deportivo el club eh dice c u i e t iglesia mercedes dice que es de 2 30 a 5 de la tarde duarte castillo ctc hora de 9 a 12 oigan eso duarte castillo eso es muy poco tiempo de 9 a 12 duarte eugenio maría de otto ctc en castillo hora de 9 a 12 duarte la 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 guaraná la guaraná club de los peralejos hora de 1 30 a 5 de la tarde duarte pimentel club de los peralejos en la guaraná de 1 30 a 5 de la tarde duarte dice a puerto plata sozúa multiuso de sozúa hora de 9 a 1 duarte eh duarte no puerto plata villaman montellano multiuso montellano de 9 a 12 espalda moca polideportivo de moca de 9 a 5 pm espalda cayetano germosén polideportivo en moca de 9 a 5 eh saman saman samaná las terrenas polideportivo la terrenas hora de 9 a 5 eh valverde esperanza bajo techo de la esperanza 9 a 1 valverde laguna salada centro comunal de 2 a 4 seguimos esto no ha terminado señores son muchos lugares dice por acá entrega en la región sur san cristóbal bajo bajo de arna biblioteca municipal de 9 a 5 san cristóbal polideportivo de san cristóbal hora de 9 a 5 peravia nizao polideportivo de nizao de 9 a 5 san juan es estadio municipal eh hermanos eh suárez hora de 9 a 5 san juan vallejuelo estadio ino suárez de san juan de 9 a 5 san juan 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 de herrera estadio eh número eh suárez en ese j bueno ustedes sabrán de 9 a 5 san juan boechío estadio himno eh suárez en san juan de 9 a 5 entrega en la región este monte plata señores también estarán en monte plata eh el matadero la monte plata el matadero la la rama de los palos de 9 a 4 la alta gracia san rafael del yu de yuma polideportivo de sevica de 8 a 4 la alta gracia iguel polideportivo de sabica de 8 de 8 a 4 san pedro de macorís los llanos eh pabellón de la guasa de 8 a 4 san pedro de macorís quisqueya pabellón de la guasa en los llanos de 8 a 4 por ejemplo entrega en la región metropolitana distrito nacional crito rey club loca eh club los cachorros de 9 a 5 de la tarde así que ya ustedes saben esa es la tercera jornada de mañana miércoles para más información llamar al 8 0 9 9 20 281 así que ya ustedes saben por ahí le dejamos toda esa información señores para mí fue un placer compartir con ustedes en esta noche así que chao mañana nos vemos a las 7 de la noche como es de costumbre la noche a 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 la noche Gracias por ver el video.